Ah, ya, doctor. Ah, ya, ya. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, ya, ya. Alright. Por favor, cuida de la salida de la muñeca. Todos nos llevamos en la mesa con la posibilidad del carburante. Obliv233 o Carbohydrate. Si ese es el final de la muñeca? Eso es. Nosotros dijimos que si la usamos en el ácido de la oxidaeza que tiene que ser exigida, ¿no? Si me gusta usar un tono o un bintex, los dos dos puede hacer exigida de oxidaeza de la aldeic o de ketonic. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da cuenta de que el tono es? Los dos son los dos son los dos dos son los dos. ¿Qué es el adonic acid? Si me empecé con el adiaco, me parece el adhesivo de las bacterias. ¿Qué es el adicante de la adicante? ¿Puedo dejarle el oxígeno del oxígeno del oxígeno del oxígeno? y al dadurch hasta aquí ponemos la cifra el acid lalonic acid aldonic acid y ai aldonic al dunic acid Es decir, que no te llevan la palabra el. Incluso sería glyco. Glyconic acid. También se llevan fractal. Pueden poner fractal. Y poneron acid. Fractonic acid. Así es. Cuando yo estoy trabajando por ejemplo. Galactin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Qué es lo que se llama? yo solo he estirado con el VIROMINE WATER, que ya se puede ejecutar el áldozo que se puede ejecutar al Carbocytic AID deify, si esta formando el áldozo de la AID de la SID de la SID, entonces va a ser creador que la SID de la SID. Si se puede ejecutar en el KITON y el KITON va a ejecutar en Carbocytic Acid? No, no. no, pero la chetona se convierte en el carboxylic acid, no, pero la chetona se convierte en el aldehyde y luego se convierte en el aldehyde, se convierte en el carboxylic acid. ¿Entiendes? Esta es la cheta que me gustaría decirle. sí, lo que es una cheta, si me dices. Yo, 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 yo. No, sí, no, 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 no. ¿Entre hållas dices? ¿Vale? Sí. Sí, sí, sí. Esto es para la aldoza, pero no es fácil para el K2, no es fácil para el Carbohydrate que tiene el K2, ¿sabes? Aquí voy a escribir el CHO y el CHO. Así que yo creo que tengo que hacer un K2, pero esto es lo que es lo que tienes que hacer con el K2. Así que para ver que no se sienten en el momento no se sienten. Así que yo voy a hacer una ayuda para el K2. Aquí lo que tengo el Carbohydrate que es de Carbohydrate que es de Carbohydrate. ¿Qué es lo que se llama? Alderic acid. Si yo he hecho glúcoz, se llame el glúcoz. La verdad es que la verdad es que es muy importante. Es decir, es fácil. Tú te vas a saber. Si yo voy a acceder el dehyde y el CH2H, vas a decir el dehyde. Entonces, vas a decir, si yo tengo glúcoz, se llame el glúcoz. Y te vas a iracacid. Si yo tengo glúcoz, se llame el glúcoz. Y te vas a iracacid. Calactric acid. ¿Cómo se llame? Si yo tengo glúcoz, vas a iracacid. Pero todo lo que se llame, vas a iracacid. Y vas a iracacid. Vas a iracacid. Vas a iracacid. Vas a iracacid. Y vas a iracacid. Y vas a iracacid. Vas a iracacid. Si yo tengo glúcoz. ¿Qué es lo que se puede hacer? que es Onic Acid o Eric Acid, ¿sabes? Eric Acid, es el Oxidation para el Aldehyde, TH2OH, ¿sabes? Bien, aquí el Peric Aiodic Acid, es probablemente que yo me he hecho una vez que he terminado, ¿sabes? ¿Qué es lo que más? Cuando llegué a hacer Reduction, Reduction, es decir Reduce, Reduce, es decir, al CHO para utilizar el reducimiento de agentes que es el susto de embolohydrate para que se ponga CH2OH es decir, el aldehyde el aldehyde, pero ya doctor, no el aldehyde y el keton el aldehyde se transforma al CH2 ¿no? CH2OH ¿no? El Positivo Se trata de una cosa que se llama Heterolytic Fregmentation En el Covalent Bond En el Hydrogen Una de la Positiva y otra de la Positiva El Opposite Charge Attracts to each other Positiva attract to the negative Y el Negative attract El Positiva En la Positiva En la Positiva Se trata de la Positiva Adc H 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 El Keto es el Keto y el Keto es el Keto. Vocificamos en el G3s Le 볶ometro Partial negative charge y un parando Barack Social, approachable towards naga social, es decir que ahora es parando, todo es parando, un producto С igual a M, sciarx, acc reconocido por el derecho a la negativa y la negativa a la la posita, de la verdadclock David y le agreste al-Qcon la chine del negocio y pasos más inclusos maldita lalco. No, sorry, aquí no hay nada. Hasta aquí es la T-Bolt que es la K-Bolt que tiene entre el carbono. ¿Haben? Cál es este, ¿pichamos? Sí, pues antes usamos la redoxación de la aldoas o la quitoes con el sodium porohydrico. ¿Pichamos? Entonces, para accederle algo además de la aldoas o la aldoas. Al dasso es la Autorzce y te esc socio de la Autorzcis y te esc bendices. Ups la Autorzce , nuestro Perriertice y te esciendza ayuda en nuestra Tets Corpus Lo que estoy basado porzung en Ul bothers. Me haz un킨 no, Isl rule. Cuando me haces el pronounced La Matrix, me haz un coordinatesen el interfaces y la Christ, La Matrixes. Ok? Lo es muy bien que¡ salga. Lo es Transc長ado porнить con Ul traëlmez-Vamos la ukaza. la idea del alcalde, el alcalde, la alcalde, la alcalde, la alcalde, la alcalde a la alcalde, mat facbosito bordo en el extrema y americano, yo hago a hacer estrés y implacito a todo lo que te cuido más para ti cuido más para ti cuido más y ahorita comenzamos a verlo. Entonces, una vez hay que afrontar lo que se les gusta con nosotros. Habtú de contando con el sexta que hay toque, 맞os? Mi parte de mi? ¿Era unrated? Ah, no, no. Ayúdeno, yo voy a aplicar mi parte del artículo. Rotor. vamos a ver que hay un poco más de lo que vamos a decir, es algo muy sencillo, así que vamos a hacer un poco más de lo que vamos a hacer, es el aldehyde y el chiral carbon átomo después del aldehyde, Cuando yo hago lo que warrido con la H2D, voy a buscar que la H3H3H3, voy a descubrir que cuando me goto de それzale en la H2D, voy a buscar que se ha pasado lo que es, tiene que ser es la H2D. La H2D que va a ser que la H3H3H3, voy a buscar la H2H3H3H3, voy a buscar la H3H3H3H3H3. La siguiente palabra es. La siguiente palabra es. Y a través de la siguiente palabra. Así que es todo el áldron, tiene que ver con el áldron. Así que todo el áldron para que se pueda hacer el áldron. Por el áldron. El áldron. El áldron. E a través de la primera áldron. Lo que es. Entonces este es el mango por la agua Bienvenidosos a esconde salir zurлita Siieni en la cláusina Paso solo al ox Es ellingono El Euronic Acid es el 2 de la agencia. Si tenia el Euronic Acid. La agencia de la condición de la agencia. Si tenia la agencia del Euronic Acid, tenemos la condición de la agencia de la agencia. El Euronic Acid. Ahora voy a poner el adyric acid, el adyric acid y 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 el CH2OH el adyric acid y 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 el adyric acid Oxygen, D-oxyribose ¿También? Si no te lo dices el oxygén ¿De aquí? ¿En serio? En este caso tiene 1, 2, 3 D-3 D-oxyribose ¿Y qué es el carácter? ¿D-oxyribose? El carácter que toda el carácter tiene una forma de H-O-H ¿También? Con respecto a D-oxyribose D-oxyribose, D-oxyribose D-oxyribose, es la práctica de eliminación ¿Quién? 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 ¿Qui ¿Qué es lo que se llama? 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 la respuesta es el error si le dijo glycopyronozo la respuesta es el error la respuesta es el error no hay glycoside bomb solo se llama glycopyronozoidu ¿sabes? ¿sabes? le digo no, Zyd no, Zyd no, Zyd no, Zyd Syd le digo glycoside 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 ha ye hameyia brinti ya hameyia el maltozozo cumplea 2 glucosa cocapo ha Agro y esacer. Glico, Bironuzyl y aquí Glico Whereas Glico delж BLOTOZ. Pero es lo que me gustaría saber. Yo creo que no hay más 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 fáciles. No sé qué decirles que escriba mi nombre. Es que es todo el antihónico. MCQ, Tufu, Tufu, Mesh. ¿Ves? El lactose. El lactose se comporta de las cosas. ¿Qué significa el glucoso y el galactose? Es decir, que se convierte en el primer de la glucosa, glucosa y galactose, ¿cierto? Y los dos se convierte en el alumeric carbon atom de galactose y el OH que se convierte en el carbon atom del 4 o el carbon 5. ¿Cómo? ¿Cómo? 2 graficantes 2 graficantes graficantes la graficantes y la graficantes y los dos son genocida también ese es un formato a escribir la glicoside o la glicoside si oscites otra cosa En este caso, se puede ver qué es el deisacaraita, ¿qué es lo que se sabe? Non-reducing sugar. O sea, con benedicto y con tolón, te darles el producto negativo. Entonces, no se va a oxidar para el aldehyde o para el keton caldo. ¿Verdad? No se va a oxidar a oxidar. No se va a oxidar a oxidar. ¿Verdad? Entonces, no se va a oxidar a oxidar o con el periotic acid o con el oxidar a oxidar de la oxidar. No se va a oxidar a oxidar o con el diatOC. ¿Verdad? ¿Verdad, no se va a oxidar a oxidar? No se va a oxidar a oxidar cosa. ¿Verdad, si no te va a oxidar a oxidar a oxidar? сколько es el gato. ¿Cyclic bond? ¿De downwards ¿Cómo se va a oxidar a oxidar? ¿Le puede salir Wrong avoid su gato ¿ ¿O la que se transforme a la aldehyde y se transforme a la oxydation, así que no se transforme a la oxydation. Entonces, la disaccharide es decir que no se transforme a la oxydation. ¿Por qué no se transforme a la oxydation? Los saltos son las oxydation son las oxydation son 3 a 10 pulidos de monosaccharides. Lo que tenemos que saber lo que es el armas. Es decir, el de la oxydation son 4 pulidos de monosaccharides, El star shoes van a 4 monosaccarides El paper skull van a 4 monosaccarides 5 monosaccarides, es verdad 5 monosaccarides, es igual La rafi-nose east rai Saccharides, es la idea de la palabra correcto Pero tenemos que decir que van a 3 units de monosaccarides El siguiente pregunta es que el raphaenos, sea en el arrojado o en el trousers, es el trá, o el trá o el pinta o el pinta. Por ejemplo, un genio que ha dicho que el raphaenos si se mueve en tres unitas, es el trá y el trá y el trá y el saccaride. Si el trá y 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 el sácaride. si el fibro cause se va a quedar 5 monosaccharides, lo van a ser 50 saccharides Entonces todo lo que vas a aprender es el ejemplo dentro del olgeosaccharides y la cual se va a aprender que de cada uno se va a aprender que es el polisaccharides Nasse el polisaccharides de a más de 10 monosaccharides Por ejemplo, como la luz, 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 todos estos son los que se acuerdan del ejemplo sobre el polisaccharide. El polisaccharide es en realidad, es decir, es el homo polisaccharide, es el hetero polisaccharide. ¿Qué es la doctora? Mono homo saccharide, es el hetero polisaccharide. Mono polisaccharide, es decir, se acuerdan de 10 monosaccharides de la misma especie, como el lychogeno, el glycogen, el celulose. ¿Qué es la clochumplar? ¿Como el helico? Al hetero polisaccharide, no. No. Se acuerdan de 10 monosaccharides solo con la clochumplar. Es decir, puede utilizar glucosa y calactone. Y con fructose. Y con mannose. Y con 8 y 1 glucosa. Entonces, es diferente. ¿Qué es? ¿Y el diferentes unit de la monosacaride? Y la ejemplo de la monosacaride. Es decir, es el glycóamino glycón. O sea, el murin. o el muree, los dos sonidos son los que consideran que es el homo de la A, el heteropolisaccharide. Entonces, vamos a recordar qué es aquí. Todo lo que conoce es que el polisaccharide se conviene de más de 10 unitas de la A, el monosaccharide. El polisaccharide se conviene de más de 10 unitas de la A, el polisaccharide se conviene de más de 10. Como la A, el polisaccharide se conviene de más de 10 unitas de la A, el polisaccharide se conviene de más de 10 unitas de la A, el polisaccharide. O sea, cuando yo le dije a vosotros que la urina se considera a polysaccharides, la azar es el meurina, la azar es el meurina, ¿no? Si te afirme que la urina es el meurina, ¿verdad? Es decir, es el meurina es el meurina. Es decir, ella se considera a polysaccharide. ¿De qué significa? El meurina es el meurina o el común nombre es polysaccharide. El meurina es el meurina es el meurina es el meurina. y polysaccharide. ¿Qué es la polysaccharide? El kind de la parte de la monosaccharide es considerada como monosaccharide. Ahora le digo a la chagrita, el glycogen es polysaccharide, ¿sabes? Oye, ¿no? La respuesta es la glycogen, que es la homopolysaccharide, es la kind de la parte de la polysaccharide. ¿También? Aquí, claro, la glycoconjugación y se limitan los útidos, la función deportiva de la polysaccharide más deloyco- automate glico lebo protein para que busquen una proteín durante el laborio. 75% así que el log arenas ideráивает la polysaccharide y los brothelers todos los útidos sí porque ese productivo de la polysaccharide Bueno, entonces va a ser más de 10. ¿También, niños? Ahora soy el médico. ¿Quién tiene su pregunta? ¿Quién tiene su pregunta? ¿Quién tiene su pregunta? ¿Quién tiene algún tema? Bueno, la misma, ¿Qué es lo que está haciendo? El parte de mi es de 70% de la carbonyl que es el preparación y el chemical reaction de la carbonyl. El parte de mi es de 70% de la carbonyl que es de 30% de la carbonyl. El parte de mi es de 70% de la carbonyl que es de 70% de la carbonyl. El parte de mi es de 70% de la carbonyl que es de 70% de la carbonyl. El parte de mi es de 70% de la carbonyl. No te riegas el arregl. No te riegas el arregl. creweces la carbonyl. El parte de mi es de 70% de la carbonyl. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.